... En las escuelas chinas hace tiempo que suelen plantear este problema a los alumnos. Atentos en casa si queréis jugar, es una pregunta de respuesta casi inmediata. Fijaos, considerando los números que constan en cada uno de los estacionamientos del dibujo, ¿cuál creéis que es el número de la plaza donde está estacionado el coche? Luis, vamos a dejar unos segundos en casa a ver si la gente es capaz... ...de adivinar ese número que está tapando ese coche. ¿Tú cuál dirías, Luis? Yo he jugado con ventaja, no porque me sepa el guión, sino porque sé el pensamiento lateral que es de lo que va esto, y yo diría que es el 87. Ahí está la solución. Lo estábamos viendo al revés. Estaba girado. De manera que la plaza es el número 87. 86, 87, 88, 89, 90, o 16. De la otra manera estábamos viendo 6, 16, 68... ¡Qué maravilla! Y ya, bueno, exacto, porque a día de hoy seguimos sabiendo muy poquito acerca de nuestro cerebro humano. Lo que sí sabemos es que tenemos dos hemisferios, Luis, y que siempre, bueno, pues predomina más uno que otro, pero en este mundo tan cambiante debemos ser capaces de combinar, tú dices, ¿no?, bueno, un hemisferio y otro hemisferio. Eso sería, de alguna manera, el pensamiento lateral, Luis. Exacto, esto es de lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de cómo generar valor, ¿no?, de cómo, en esta fase, optimizarnos, de cómo podemos generar nuevas ideas y que estas ideas nos lleven a soluciones que sean diferentes y nos aporten, pues, más valor. Y para ello el pensamiento lateral es muy importante. Es ideal. Pero ¿por qué nos cuesta tanto cambiar? Mira, nos cuesta tanto porque nos pasa como el señor del chiste, ¿no?, que tenemos, somos cabezas cuadradas. Estamos acostumbrados a pensar de una determinada manera y de no movernos de un marco en el que nos estamos, en el que nos sentimos cómodos, ¿no? Bueno, o sea, pensamos de manera como lógica lineal, ¿no?, de alguna manera, y no vemos que hay otras opciones, ¿no?, alternativas. Correcto. Entonces, fíjate, cuando tenemos que generar ideas, está muy bien ser creativos, y utilizamos la palabra creatividad, pero en el ámbito de la empresa y en el ámbito de la optimización personal, más que la creatividad, lo que nos interesa es que estas ideas que tenemos que generar muchas, nos den resultados. Entonces, aquí aparece la palabra valor. Está muy bien ser creativo, pero si queremos innovar, en el sentido de innovación, de crear resultados diferentes, tenemos que aportar valor, ¿no? Y para ello, pues bueno, todo proceso tiene dos fases. La generación, que es esta parte de creatividad, de generar muchas ideas, y después la síntesis, que es la que recoge las buenas, deshecha aquellas que no nos interesan, y al final nos dan estos resultados. Hay gente que es muy buena generando ideas, hay gente que es muy buena sintetizando ideas. En un buen equipo, lo que tenemos que hacer es combinar ambos perfiles. ¿De acuerdo? Hoy lo que veremos es que este es el órgano principal en toda esta película, ¿de acuerdo? Y que si es bien cierto que anatómicamente tiene esta forma, pues podríamos pensar que también tiene esta forma, ¿no? Colores, formas, creatividad, el cerebro puede ser creatividad, o hay quien tiene un cerebro más en esta forma. Más del intelecto, ¿no? Más ingeniero, más racional, menos intuitivo. Esa sería la parte izquierda del cerebro, ¿no? Y la derecha sería la de los símbolos, la de las imágenes. Fíjate, qué bonita fotografía donde se ve que el cerebro es como si tuviéramos dos pequeñas ciudades dentro, ¿no? La derecha, que es la zona creativa, que es la zona relacional, que es la zona intuitiva. La izquierda, que es la zona racional, el que ve las partes, el que sigue procesos. Y tú dices que tenemos que ser capaces de pasar de una a otra persona, nos cuesta muchísimo, ¿no? Esto sería sensacional. Yo creo que soy más de derecha, no lo sé, vas a hacer un test, creo, hoy. Vamos a hacer un test ahora mismo. Lo vamos a comprobar. Es un test, hay que decir que es un test muy sencillo, hay test profesionales para hacer esto, hoy para hacerlo aquí de una manera rápida. Vamos a hacer un test, pero lo bueno de este test es que todos los espectadores lo pueden hacer en sus pantallas. ¿De acuerdo? Vamos a poner una imagen y tienen que decidir si ven a la bailarina girar en sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario a las agujas del reloj. Que cada espectador mire a la pantalla y decida, repetimos, si la bailarina gira en el sentido de las agujas del reloj o en el contrario. A ver, la tenemos la bailarina por ahí. Aquí. Ahí. A ver, yo la estoy viendo claramente girar a la derecha. Esos que tienes que pesa más el cerebro derecho. Vale. ¿Tú la ves, por ejemplo, a la derecha? Yo la veo idénticamente igual que tú y soy incapaz de verla girar al revés. ¿Y qué puede estar pasando ahora en vuestras casas? Pues que de repente veáis la bailarina cambiando. No ha cambiado nada, no hemos tocado nada. Simplemente que el cerebro ha dejado de verlo desde un lado y se ha ido hacia el otro lado. Hay gente que es capaz de hacer esto a voluntad. Y hay gente, como tú y yo, que somos incapaces de hacer que esto cambie. Yo soy incapaz. Entonces, ¿a qué venía esto? Esto venía a hablar del pensamiento lateral. El pensamiento lateral es el que dice, no utilice solo una parte, sería el vertical, ¿no? de tu cerebro, sino que intenta combinar las dos. Intenta combinar la resolución de problemas lógicos con la imaginación, por ejemplo. Y el inventor del pensamiento lateral... Eduardo de Bono, ¿no? Eduardo de Bono, de la Universidad de Oxford. Y lo utilizamos muy frecuentemente y no nos damos cuenta. Y ahora, tú, cerebro derecho, te voy a hacer una prueba. A ver... ¿Puedes leer la frase? Sí, claro. La casa de mi amiga es muy bella y me gusta mucho. Bueno, aquí faltan algunas vocales, ¿no? ¿Qué has hecho? Has hecho pensamiento lateral, has seguido un proceso lógico, que es el que aprendiste de pequeña de leer, pero te has inventado letras en base a tu intuición, a tu histórico, ¿de acuerdo? Vamos a poner más ejemplos y vamos a poner métodos, ¿eh? Vale. Porque, fíjate, Eduardo de Bono dice, una manera de hacer esto es ponerse diferentes sombreros. Es decir, intentarlo ver desde diferentes puntos de vista. El negro sería el que siempre lo ve negativo, el rojo, el que siempre lo ve emocional, el amarillo optimista. Es decir, hoy me pongo el sombrero del optimista, ¿cómo veo este problema? Hoy me pongo el sombrero del negativo, ¿cómo veo? De manera que soy capaz de tener diferentes roles, diferentes papeles. Vale. Más técnicas de pensamiento lateral. Este es un anuncio que es... Bueno, se utilizó en Bélgica para una web de contactos extramatrimoniales, buscaban la provocación. La provocación es una técnica de pensamiento lateral. Cuando a uno le provocan, esto le descuadra y puede aprovechar para unir ambos hemisferios. Otra técnica es los acertijos. Y ahora vamos a jugar un poco a los acertijos. Y me gustaría también invitar a un voluntario de Interpublica. O sea, me llamáis para cosas de pensar, creo que os habéis equivocado de persona. Pero escúchame, pero es que él... Yo no sé si tienes la... ¿Tú te identificas con algún hemisferio, el derecho o el izquierdo? Yo soy más el surco que queda medio que es un vacío y yo trabajo ahí. Bueno, esto no está muy estudiado, pero vamos a ver si lo tienes. Vale, vamos a hacer un test. ¿Yo me pongo aquí? Vamos a ver, sí. Vamos a hacer algún test, porque las adivinanzas son pensamiento lateral en estado puro. Si os digo para qué sirve un bolígrafo, ¿qué me contestáis? Para escribir, ¿no? Para escribir o dibujar si eres Miguel Novera. Sí, exacto. A ver. O para hacer una lámpara, ¿no? Por ejemplo. Hombre, uno, ¿no? Varios, claro, sería un montón de bolígrafos. Hay que ser creativo. Este es un ejemplo típico, arquetípico del libro de Eduard de Bono y lo utilizaba él para provocarte. Me decía ¿cómo se saca un elefante de un estanque? Pues mojadísimo, ¿no? El pobre elefante. Esa es la respuesta humorística. No, no, esa es la respuesta correcta. Esa es la respuesta correcta. Se saca mojado. ¿Eso qué es? ¿Es el bigote de la pantoja? Esto es una cola de un caballo. Esto es la cola de un caballo. Y el profesor, el alumno iba muy mal y le dice el profesor al alumno te voy a hacer una última pregunta. Si la pruebas aprobarás. Si no, no. ¿Cuántos pelos hay en esta crí? ¿Cuántos pelos hay en esta cola de caballo? Y tenía que... Te voy a hacer una última pregunta. ¿Cuántos pelos hay en esta cola de caballo? Y el alumno contestó 37.427. Por ejemplo. Y el profesor dijo ¿y cómo lo sabes? Y el alumno dijo usted me dijo que era la última pregunta. No podía hacer más. Por tanto, acertado. ¿Lo veis o no? Los casos en que el alumno es más aventajado que el propio profesor. Qué bueno. Venga, ¿qué letra sigue a esta sucesión? A ver, U, D, T, D... ¿A qué letra iría aquí? ¿De acuerdo? Pues... Pues la que quieras. Sí, la que te venga bien. La que te venga bien, Lluís. Pues podría ser, teóricamente podría ser la O, pero no tiene mucho sentido teniendo las tres primeras puestas ahí. ¿Te digo que es la N? La N. ¿Por qué? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Qué fácil saber cuando te lo explican, ¿no? Esto es pensamiento lateral. Es decir, ahora estabais utilizando vuestro lado izquierdo. La lógica, ¿no? Estabais buscando aquí la raíz cuadrada del carácter pero no... No. ¿Cómo lo dices, no? ¿Cómo suenan los diferentes números? Ponme otra, que te la adivino. Uy. Bueno, esta es una técnica que esto no es una endividancia, esto es una técnica que se utiliza en pensamiento lateral, que es la analogía. La analogía sirve para resolver problemas muchas veces. Esto es un pequeño chiste, ¿no? Y disculpad que hay un poco de publi aquí. Si bebo alcohol, soy alcohólico. Si bebo fanta, soy fantástico. Pues yo soy un alcohólico fantástico porque mezclo el alcohol con fanta. Una analogía. Dejarme que pase a la siguiente. Esta es para ti, Xavi. Había un señor que cada día llegaba a su hotel y cuando subía a su habitación marcaba la planta 7, pero él vivía en la 10. Cuando bajaba por la mañana, él bajaba las 10 plantas en ascensor. Por la tarde, cuando venía de trabajar, el tipo marcaba hasta la 3, perdón, he dicho la 7, hasta la 3 y luego subía a los otros pisos a pie. ¿Por qué hacía esto el tipo? Yo la sé, esta. Pues la sabes, ¿por qué te la han explicado? ¿Por qué ha salido el libro, quizás? Porque era nanito, porque era nanito y entonces, claro... Ah, qué va. Pensamiento lateral. No llegaba. ¿Y cómo vamos de tiempo? Vamos muy mal de tiempo, supongo. Como estoy de espaldas, no lo veo. Vamos a por la última... Adivinanza. Como no me dicen nada, vamos a poner la penúltima, luego ya me echarán la bronca. Fíjate, este también es del libro de Eduardo de Bono. Tú estás aquí, Xavi, boca abajo, enroscado. Perdón, aquí. Hay un león. Tú. Una cuerda, una vela. ¿Ves cómo acaba esto? Bastante mal, ¿no? Sí. Sí, en principio. ¿Cómo sales de esta situación? Pensamiento lateral, ¿eh? ¿Podría soplar fuerte la vela desde donde estoy? Vas muy bien, pero no tienes potencia, estás boca abajo, estás tenso. Bueno, no tienes potencia, no tienes potencia, solo supones tú, que tengo un chorrazo en los pulmones. ¿Quién tiene más potencia que tú en este dibujo? El león. ¿Cómo haces que el león sople la vela? Va, que ya lo tienes. Venga, va, va. ¿Cómo hago que el león sople la vela? ¿Cómo haces que un león sople una vela? Le canto el Happy Birthday, no sé. Sí, señor. ¿Sí? Sí, señor. Correcto, correcto. Oye, pero fíjate que tiene humor. O sea, el pensamiento lateral, al final, ¿no? Que sí, que sí. Si tiras de esa parte... El humor es la base de todo. La analogía, la negación... La última, la última. La última, muy rápida. Esta piscina se llena y cada día se llena el doble que la anterior. Sí. 30 días se tarda en llenar esta piscina. ¿Cómo estará el día 29? Cada día... A la mitad. ¿Por qué? Porque cada día se llena el doble anterior, con lo cual... Lo ha hecho al revés, ha empezado por el film. Muy bien, señor. Estoy muy loco. Eres un gran pensador lateral. Oye, por favor, en casa, que hagan el test de la bailarina, ¿te parece? Esos van a ser los deberes, ¿vale? Bueno, para conocer si eres más de... Derecho o izquierdo. E intentar combinarlos, intentar salir de donde eres tú, hacia el otro, para hacer pensamiento lateral. Hay una técnica, y escribiendo a la bailarina, si desvías la mirada unos segundos y luego vuelves a la imagen, dicen que deberías verla girando hacia el otro lado. Lo podemos ir practicando con la imagen. Lo podemos practicar en casa, ¿vale? Y el tip de la semana sería... Si quieres resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Sí, señor. Bueno, pues aquí mi compañero Chávez y yo nos vamos a ir a ver el programa desde otra perspectiva. Muy bien, perfecto. Porque en Tips nunca hacemos lo mismo, y para demostrarlo nos vamos con Aitor Sánchez. Aitor Sánchez, venga, vamos girando, vamos girando, pero para la derecha, para la derecha. Adiós. Adiós.